Para perdonarme, escúchame, confesas que ya no al perdón, la caberá es una ilusión, venimos y disfrutemos de él. Para perdonarme, escúchame, confesas que no al perdón, la caberá es una ilusión, venimos y disfrutemos de él. Para perdonarme, escúchame, escúchame, confesas que no al perdón, Las cámaras con la iglesia, la niñita por ti mujer, la niñita por ti mujer, la niñita por ti mujer. Las cámaras con la iglesia, la niñita por ti mujer. Las cámaras con la iglesia, la niñita por ti mujer.